Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo no temáis, hice a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Queridos Pilaristas, Pascua. Pascua de resurrección. El Señor vive y está cerca de nosotros. No es un Dios que se ha desentendido y ha subido al cielo, sino que es un Dios que resucita y se queda en medio de nosotros porque Él es nuestra vida. Él nos da la gracia, nos da su amor, nos da toda esperanza. Quiero explicaros un poco alguna palabra que me ha llamado mucho la atención en este Evangelio de Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús sale al encuentro y sabéis lo que les dice. Jesucristo es la alegría del mundo. Es nuestra esperanza. Ante todo decaimiento, ante toda fragilidad, ante el pecado y la muerte, Cristo es nuestra esperanza. Y Él nos dice, alegraos, yo estoy con vosotros. Ida a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque Galilea es el lugar del primer amor. Es el lugar donde Jesús comienza a hacer a la iglesia. Comienza a llamar, ven y sígueme. Quiere que vuelvan a Galilea para que recuerden el amor primero. Y yo os digo, y todos nosotros tenemos que recuperar el amor primero. Aquel amor, noble, cristalino, generoso, transparente, que nos hizo seguir a Jesús. Que no te lleven los miedos. Que no te lleven las realidades temporales. Cristo es la alegría del mundo. Cristo es nuestra esperanza. No te quedes quieto. Anuncia a tus hermanos que vayan a Galilea. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza que nos dé un corazón noble y generosa para que no tengamos miedo y sepamos ser testigos del resucitado. Que así sea.